La verdad que sí, que es una lástima que como estaba el partido terminemos perdiendo dos jugadores importantes El Pocho una desgracia, el Pueblo de Augusto que le pintó casi sobre el final Pero bueno, el grupo está muy bien y seguramente el que le toque sustituir a esos compañeros lo van a hacer de la misma manera Leo, una pregunta por favor, Leo, Leo, Leo Leo, un segundo por favor para Perú, te pide un segundo Y obviamente todos queremos ganar, no a esta altura ya, como dije recién, nos importa de ganar y la gente también lo ve de esa manera Cuarto, finales seguidas, no ganar y bueno, tener la oportunidad de una más, lo que todos queremos es ganar ¿Te sentís todavía mejor que para la lucha final que para la de la año pasado? ¿Te sentís todavía mejor que para la final del año pasado? No, me siento igual, creo que en las anteriores finales también llegamos de una buena manera Se perdió por detalles como ya lo dijimos muchas veces, pero creo que llegamos muy bien también ¿Y luego la mamá? ¿Está más duro el equipo todavía? Sí, obvio, todo se aprende, llevamos un año, casi un año más de trabajo de la última Copa América Creo que nos hicimos más fuerte como grupo, como equipo, que crecimos muchísimo en muchos aspectos Y que más allá de que no se ganó, no se creó ¿La diferencia de la barba, Leo, ahora? Nada La última vez que Argentina fue campeón de la Copa América Tú eras un chiquitito que tenía seis años probablemente y no sabías ni escribir, probablemente, no sé ni leer Pasó mucho tiempo, hoy día le rompiste el récord al Batistuta que en ese momento era el goleador de Argentina El domingo puede ser un gran día, ¿cómo visualizas tú esa realidad con tantas finales y tanto fútbol encima? No, como decía recién, la verdad que hoy en día estamos tranquilos Tenemos tiempo para descansar, para esperar la final Así que con tranquilidad, llegamos muy bien y pensamos en descansar Tenemos un viaje ahora de por medio, así que con tranquilidad